cuánto gana sergio peinado en youtube un youtuber y entrenador personal español de los más influyentes de españa que cuenta con una comunidad de más de cuatro millones cuatrocientos sesenta mil suscriptores y además ahora está realizando el cambio mi físico un reto que está realizando de greff junto con sergio peinado podemos ver que sube bastantes vídeos shorts por lo tanto hacer un cálculo aproximado de sus ingresos será más difícil y tenemos este último vídeo subido hace 16 horas con 24 mil visitas tenemos aquí un vídeo con de greff con 356 mil aquí comenta sobre la obesidad respecto a un comentario que hizo ibai y respecto a los problemas que conlleva que no sólo se trata de perder peso en el tema de la obesidad sino todo lo demás que afecta con 364 mil visitas vídeo que le fue muy bien y vamos a ver los primeros vídeos de sergio peinado y tenemos el primer vídeo subido hace más de 11 años lleva muchísimo tiempo en la plataforma de youtube y vamos a ver los vídeos más populares los que más visitas le han generado tenemos a una rutina para adelgazar con 18 millones de visitas subido hace tres años tenemos una rutina de abdominales con 16 millones y muchísimos vídeos que podemos observar que le están generando más de un millón de visitas vídeos con muy buena duración y muy buenas miniaturas además es creador de fuerte fit.com donde podrás encontrar diferentes rutinas personalizadas para perder peso a un muy buen precio donde ha conseguido una gran cantidad de alumnos aquí podemos ver algunos de los resultados y ahora sí vayamos a ver las estadísticas podemos ver que a lo largo de estos 11 años ha subido 592 vídeos una gran comunidad alrededor de más de 4 millones 460 mil personas acumulando un total de 412 millones de visitas un youtuber español en los últimos 30 días ha logrado 9 millones 230 mil visitas sin embargo varios de estos vídeos de estas visitas provienen de vídeo shorts que ahora pues realizaremos el cálculo vamos a ver el gráfico histórico podemos ver aquí su mejor mes que fue en abril de 2020 donde generó 20 millones 600 mil visitas y respecto a su crecimiento podemos ver cómo se mantiene muy bien tenemos un promedio de 6 mil 7 millones de 6 a 8 millones de visitas tenemos este mes de enero que le fue un poco mal con 2 millones quizás dejó de subir contenido y podemos ver cómo su canal vuelve a despegar estos últimos meses generando en junio casi 10 millones de visitas así que vamos a ver cuánto gana sergio peinado con el canal de entrena con sergio peinado en youtube con estas 9 millones 230 mil visitas dividiremos entre dos por el tema de las de los vídeos shorts 9 millones 230 mil visitas primero entre mil para saber el cpm entre dos por el tema de los shorts volvemos a dividir entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio que se gana en españa de 1.8 dólares cada mil visitas por lo que estaría generando 4 mil 153 dólares de ganancias esto con los anuncios de youtube blogger bien aparte los ingresos que genera con puerta feed así que amigos espero vuestros comentarios háganme saber si conocían a sergio peinado que os parece que habéis usado alguno de sus rutinas os estaré leyendo y los próximos youtubers que os gustaría que analizará nos vemos mañana con un nuevo vídeo muchas gracias por el apoyo y hasta pronto